El abogado y exdirector del Ente Recaudador de Impuestos en Guatemala, Juan Francisco Solor Sanofopa, uno de los máximos opositores del gobierno de Alejandro Jean Matei, insistió este jueves en su inocencia con los cargos de falsedad ideológica en la creación de un partido político en 2020. Sostuvo que en el proceso no hay ningún tipo de asociación ilícita, organización criminal o cuestión de grupo delictivo organizado o cualquier otra situación así. Solor Sanofopa fue uno de los colaboradores de la investigación La Línea, que culminó con el encarcelamiento en 2015 del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, por corrupción.